Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el holandés de Red Bull, Max Verstappen Bueno, como ustedes saben, como dice el título de esta noticia, Berger recuerda que a Schumacher y a Isena perdón, le criticaban tanto como a Verstappen Como todos sabemos, Verstappen protagonizó un incidente junto con los pilotos de Ferrari Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen que en la primera vuelta, en el inicio de la primera vuelta pasando por la primera curva del circuito Spa-Francorchamps en el cual se disputó el pasado fin de semana el Gran Premio de Bélgica él se había colisionado con los dos pilotos de Ferrari me refiero, como yo ya lo dije, a Sebastián Fettel y Kimi Raikkonen y venían a la par suya, como todos sabemos y el impetu de el piloto holandés tiene defensores y detractores y bueno, así fue el accidente entre Max Verstappen y los dos pilotos de Ferrari y bueno, Berger recuerda que a Schumacher y Isena le criticaban tanto como a Verstappen como dice el título de esta noticia y bueno, con esto me despido nos vemos en otro video soy TFCO, yo TF1 adiós camifuera, chao